Todas las mujeres que con su historia de vida y con sus logros nos hacen sentir orgullosas a las demás han tenido que enfrentar grandes batallas contra una sociedad que aún no permite que sea normal ver a las mujeres desarrollando todas sus capacidades desde lo político, lo religioso, lo social, lo comunitario, entre otros. Por esta razón, con gran cariño y respeto, me permito realizar algunas recomendaciones. La lucha debe continuar. Esfuérzate por estudiar y transformar tu vida, pero a través de tus propios sacrificios. Ser madre siendo niñas no es lo más recomendable. Todo a su momento. Recuerda, cuídate y quiérete. La mayoría de las barreras están en nuestra mente. Resultado de complejos y de temores. Sé fuerte y valiente. Valora y agradece a Dios por todas las cosas que están a nuestro alrededor, por insignificante que pudieran parecer. Si algunas mujeres que vienen de donde venimos tú y yo han podido triunfar, pregúntate, ¿por qué nosotras no vamos a poder? La respuesta ya está dada. Sí podemos. Te envío todas mis energías positivas. Lucha por tus sueños. Aprovecha lo que tienes y triunfa. Feliz y bendecido Día de la Mujer. ¡Gracias!